Aquí traigo un fierro pa'l puto que quiera fuego Los vuelo a distancia a los pinches lambe huevos Una 380 pa' los pinches traicioneros Yo a ti no te tengo miedo, desde morro me la juego La vida es prestada, no vale nada Por eso la disfruto por si mañana se acaba Van a la calle, se nos note la mirada Que chingados, no importa si mi letra no te agrada Con 19 generando mucha plata Hasta la más buena conmigo abre las patas Yo no confío de la gente, muchos lacras Siempre viene al tiro de las pinches garrapatas En la calle no se perdona al que traiciona Al bendito y a la gente soplona Por un buen billete cualquiera te la detona Ponte alerta, que la muerte anda por tu zona Todos rayados de los pies a la cabeza Aquí te tumbamos al perro que se atraviesa Salimos de noche cuando la zona esté tensa Bienvenidos a mis calles donde abunda la tristeza Bombo style, haciendo buen sonido Todos los que me buscan si entran aquí salen cuidos ¿Dónde están aquellos confundidos? Que me querían ver mal pero putos no han podido En el cuarto piso huele a pura marihuana Las morras llegan de noche y se van hasta mañana Toda la semana y esto es cosa cotidiana Con los ojos rojos siempre ando bien araña Checa, pura mierda de la que te infecta Somos la creación que necesita el planeta Si salgo de noche siempre ando bien alerta México en la casa bien puesta la camiseta Escucha, se el tornillo con el Moller 2023 carnal Desde los barrios de Cactus Subtitulado por Jnkoil Gracias.